Hola hermosas, espero que estén muy bien. Hoy vengo a traerles un video cortico de una tienda que envió estas dos cositas. Voy a probarlas para que ustedes vean cómo se me ven y luego les hablo de ellas. Lo primero es esta camiseta. Es de un material que parece como algodón, no sé exactamente si lo sea. Dice la Butin, la marca de los zapatos. Me pareció bonita. La pide en talla XL. Así es como se ve en la página. Y ahora les voy a mostrar cómo me queda a mí. No me disgustó porque está bien bonita, pero tampoco me mató así como que me encantó. Entonces esta es la camiseta. Se ve así. Es corta. Me queda por aquí. En la página se ve mucho más larga. Bueno, debajo yo tengo otra camiseta, por eso es que se alcanza a ver más blanca. Pero no me la quise colocar así porque pienso que es bastante transparente. No pensé que fuera tan transparente porque en la página se alcanza a ver un material gruesito, un algodón más grueso. Pero bueno, fue clarito. Yo debajo tengo otra camiseta, entonces pues no se va a ver tan transparente porque no me gusta. Pero aquí ustedes pueden notar lo transparente que es la camiseta. Ustedes saben que yo soy talla grande y bueno, pedí XL y me quedó un poco corta. Me quedó hasta por aquí, chicas, nomás. Aquí debajo se ve la mía. Si le recojo, me alcanzaría a quedar por aquí. O sea, está corta la camiseta. La otra camisa que pedí fue esta. Quiero aclararles que esta es mi camiseta. Porque la camiseta esta va así. Estas son las tiritas que van arriba, pero se me cae esta. A mí me parece que se ve linda con jeans. Miren. ¿Qué opinan ustedes? Está en un largo chévere. Me parece que se ve bonita. Me disimulan la pancita. Está chévere. Me tocaría agarrarle un poquito de por acá. Coserle un poquito, puesto que la tirita está bastante larga. Demasiado larga. A ver, vamos a ponerla a mí abajo. Esta es la tirita. Y la tirita está bastante larga y se cae. Entonces me tocaría coserle un poquito. Pero por lo demás está bonita la blusa. Se ve chévere. Como les digo, con este jean azul se ve súper bonita. Y bueno, esta fue la otra cosita que ellos me enviaron. Espero que les haya gustado este video. Cualquier pregunta, sugerencia, ya saben, como siempre, pueden dejármela acá abajo en la parte de los comentarios. Yo por ahorita me despido. Les dándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos besitos. Cuídense mucho. Que yo los espero aquí, en Belleza by Kat. Chao.